Hola a todos ustedes, tenemos que prender el chingón Y un saludo a los paisanos que están aquí en Freyentes Y a todos los lados inscribiros, ya están feos de aras Están vendiendo celas Ahora, 22 pesos, pero 2 pesos son para mí Vamos a ver si se llama duerme, va para todos ustedes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video